Al día de hoy, 4 de mayo, tenemos la buena noticia de que se encuentran ya activas 304 mil 340 cuentas para 304 mil 340 beneficiarios y mediante este sistema de cartas y de citas ellos podrán acceder a los recursos de manera ordenada y guardando las medidas de sana distancia a partir del día de mañana. Estos recursos ya se encuentran disponibles. Efectivamente, fue un trabajo sumamente, digamos, con una coordinación muy especial con la Secretaría de Economía, muy especial también con la Coordinación General de Programas de Bienestar y con la Agente de Estrategia Digital Nacional. En un tiempo sumamente corto logramos poder tener ya 304 mil 340 cuentas activas ya. Aquí lo que esperamos es que no haya, por ejemplo, ningún rechazo bancario, ya que estas cuentas en su totalidad fueron abiertas ex profeso para poder operar este programa.